Bueno, vamos a ir rápido, sobre todo por los que están en la zona de sombra, los que habéis pagado sol, estáis ahí encantados, pero los de sombra yo la veía a la peña muy rígida, ¿sabes? Y digo, están emocionados o tienen un frío de la bomba. Bueno, yo tengo la maravillosa manía de que cada vez que paso por Valdecilla, siempre hago un gesto y me acuerdo de familiares, pacientes y personal sanitario. Porque siento que todos somos lo mismo, aunque unos sean alcaldes, otros presidentes, otros no son, y otros seamos ni lo sabemos, ¿sabes? Pero al final lo que nos une es ser humanos. Y lo que nos mata es olvidarnos de nuestra humanidad. Así que, con esa idea, vamos a hacer un poquito de música, ¿vale? Sobre todo los que estáis en la zona de sombra, podéis poneros de pie, mover, aquí ya hay barra libre, ¿vale? Ahí va. ¡Pipo, pinta! ¡Esa gente guapa! Ahí va. Dicen que si estás buscando amor, hay que empezar dando amor. Sí, ¿no? Dicen que si estás buscando respeto, hay que empezar dando respeto. Y dicen que si estás buscando sonrisas, hay que empezar sonriendo. Más allá, mucho más allá, de lo que veo, oigo, vuelo, toco, ya está haciendo, ¿sabéis qué? Hay otra realidad, la otra realidad, la hermana realidad. Más allá, mucho más allá, existe una pasión por lo inexacto, ¿y sabéis qué es Santander? Hay otra realidad, hay otra realidad. Hay otra realidad, hay otra realidad, la hermana realidad. Y a veces salto, y juego a que me empape el infinito, y bebo el elixir de lo divino. ¡Vamos! Y río sin razón, y a veces salto, y juego a que me empape el infinito. Gracias, y veo el elixir de lo divino. ¡Vivo! Y río sin razón, sonrío, 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 sonrío. ¡Esas palmitas! Me alegro de estar vivo, yo sonrío, 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 sonrío. ¡Gracias! ¡Fuerte a la vida! Me alegro de estar vivo, ¿cómo? Me alegro de estar vivo, ¿cómo? Me alegro de estar vivo, yo sonrío. Más allá, mucho más allá, está este que escribe y deja huella, de otra realidad, la otra realidad, la hermana realidad. ¡Muchas gracias! Más allá, mucho más allá, existe poesía en movimiento. ¡Vamos, que gratis! Y hay otra realidad, la otra realidad, la hermana realidad. ¡Vamos a saltar, ¿vale? Y a veces salto, y juego a que me empape el infinito. ¡Gracias! Y bebo el elixir de lo divino. ¿Sabéis qué hago? Río sin razón, a veces salto. Y juego a que me empape el infinito. ¡Gracias! Y bebo el elixir de lo divino. ¡Fuerte Santander, ¿vale? Y río sin razón, va! Sonrío, 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 sonrío. ¡Fuerte, hola! ¡Me alegro de estar vivo! Yo sonrío, 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 sonrío. ¡Fuerte! ¡Me alegro de estar vivo! Yo sonrío, 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 sonrío. ¡Fuerte que se sueña! ¡Me alegro de estar vivo! Yo sonrío, 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 sonrío Vamos a entender Me alegro de estar vivo Y Cantabria me alegro de estar vivo Y España me alegro de estar vivo Y dice, tengo fe y tengo esperanza Que me falta, dímelo tú Que me falta, a ver, dice Tengo fe y tengo esperanza Que me falta fuerte Que me falta fuerte Que me falta Pues nada, pues nada Sonrío, 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 sonrío Vosotros, va Me alegro de estar vivo Yo sonrío, 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 sonrío Vamos arriba Me alegro de estar vivo Yo sonrío, 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 sonrío Vamos Celia Me alegro de estar vivo Yo sonrío, 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 sonrío Que seáis felices y que los repartáis, ¿vale? Un mundo más feliz se hace de gente más feliz Gracias, arriba a San Palma para quitar el frío Vamos a terminar a la vez, ¿vale? Terminemos a la vez sin haber ensayado Papá para papá Papá para papá Papá para papá Gracias ¡Ai, Mario! ¡Bravo! Más allá Mucho más allá Existe una pasión por lo inexacto ¿Y sabéis qué es Santander? Hay otra realidad Hay otra realidad La hermana realidad Y a veces salto Y juego al que me empapé el infinito Y me vuelo el elixir de lo divino ¡Vamos! Y río sin razón Y a veces salto ¡Vamos! Y juego al que me empapé el infinito Gracias Y me vuelo el elixir de lo divino ¡Vamos! Y río sin razón Sonrío, sonrío, sonrío Sonrío, sonrío, sonrío ¡Esas palmitas! Me alegro de estar vivo Yo sonrío, sonrío Sonrío, sonrío, sonrío ¡Gracias! ¡Fuerta la vida! Me alegro de estar vivo ¿Cómo? Me alegro de estar vivo ¿Cómo? Me alegro de estar vivo Yo sonrío ¡Gracias! 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 Gracias.